Diálogos en democracia Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en democracia Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogos en democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Paola Rodríguez y agradezco que me acompañen en una emisión más, donde informaremos de las actividades que lleva a cabo el IES. De igual forma, seguiremos fomentando la democracia en ustedes nuestros radioescuchas. Y sin más, demos paso a la información del día de hoy. Diálogos en democracia Esta semana en la historia Efemérides 11 de abril de 1812 Se publica el periódico Insurgente, el Ilustrador Nacional, editado por el doctor José María Cos. 12 de abril de 1954 Muere Francisco J. Mújica, destacado diputado del Congreso Constituyente de 1916-1917. Fue un cercano colaborador del presidente Lázaro Cárdenas y tuvo un importante papel en la decisión de expropiar a las compañías petroleras extranjeras en 1938. 13 de abril de 1875 Se funda en la Ciudad de México la Academia Mexicana de la Lengua. 14 de abril de 1823 Se expide el decreto que define la forma del escudo nacional, conforme al usado por los defensores de la independencia de México. 15 de abril de 1910 Se realiza la Convención Nacional Independiente de los partidos aliados nacional, antireleccionista y nacionalista democrático. Designan a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia de la República. 16 de abril de 1869 Se crea el estado de Morelos, el cual se integró con cuatro distritos. 17 de abril de 1695 Muere Sor Juana Inés de la Cruz, escritora novohispana, gran exponente del siglo de oro de la literatura en español. Diálogos en Democracia La observación electoral es una parte fundamental del proceso democrático. Brinda certeza y transparencia a la ciudadanía sobre la realización de las elecciones. Para ser observadora electoral, necesitas presentar tu solicitud de acreditación, una carta que manifieste que cumples con los requisitos legales, dos fotografías tamaño infantil y una copia de tu credencial para votar. Para más información, consulta la convocatoria en nuestra página web www.ies.rg.mx Involúcrate, participe y contribuye a la construcción de la democracia en nuestro estado. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar en la tercera edición del concurso estatal Toma Cámara y Acción por el Voto. Puedes participar si tienes entre 18 y 29 años, radicas en Zacatecas y cuentas con credencial para votar. Debes realizar un video de 30 segundos, un kit de 10 segundos y una postal informativa que aborde temas sobre promoción del voto y cultura democrática. Consulta las bases y los premios de esta convocatoria en nuestro sitio www.ies.rg.mx Anímate y participa. Tienes hasta el 16 de abril. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Valora tu elección. Diálogos en democracia. Conversando con personalidades del ámbito político electoral. Entrevista. El día de hoy en la entrevista nos acompaña el consejero electoral licenciado Carlos Casas Roque. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, por acompañarnos el día de hoy y pues como siempre hablaremos de varios temas relacionados con esto de las actividades que está llevando a cabo el IES dentro del proceso electoral 2007-2018. Y pues consejero, sabemos que estamos en la etapa de los registros de candidatos que comenzó el 30 de marzo y concluye el próximo sábado 14 de abril. Así es, Paula, como lo comentas, a partir del día 31 de marzo el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas inició con el periodo de registro de candidaturas a los diversos cargos de elección popular aquí en el proceso electoral local. En esta ocasión estamos en un proceso electoral concurrente. No obstante, en cuanto a la elección local no llevamos a cabo elección de gobernador, por lo que los diversos partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes podrán registrar a los cargos de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa y regidores por el principio de representación proporcional, así como a diputados locales por el principio de mayoría relativa y diputados locales por el principio de representación proporcional. Estos cargos que acabas de mencionar son los que tanto partidos políticos como candidaturas independientes son los que van a registrar en este periodo, ¿verdad? Así es. Sí, Paola, mira, en el caso de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa es una planilla que se integra con un presidente municipal, con un síndico y con los regidores que contemple la ley orgánica del municipio. El número de regidores que corresponda a cada uno de los ayuntamientos de acuerdo con la ley orgánica del municipio, eso es en mayoría relativa y cada uno de estos cargos tendrá que llevar a su respectivo suplente que obviamente como lo hemos visto en los diferentes acuerdos que ha tomado el Consejo General tendrían que ser los suplentes del mismo género que el propietario para cumplir con el requisito de la paridad de género y con el requisito de que el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular y también al derecho que tienen para permanecer o ejercer un cargo público. En cuanto a los regidores de representación proporcional, pues es una lista de regidores que va a registrar cada uno de los partidos políticos y coaliciones. En el caso de coaliciones, en este caso que hay una coalición local compuesta por el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, al ser una coalición local, pues de manera conjunta van a registrar tanto a sus planillas de ayuntamientos por mayoría relativa como a sus listas de regidores de representación proporcional. Eso es en cuanto a las coaliciones, que es en caso que van en coalición total. Hay otra coalición que es una coalición parcial que está integrada por los partidos políticos Morena, PT y Encuentro Social. Ellos de manera conjunta tendrán la obligación de registrar a las planillas para ayuntamientos de mayoría relativa en los municipios en donde van en coalición. En los municipios en donde no van en coalición, que son prácticamente nada más dos municipios del Estado, ahí cada partido político de los que integran la coalición, por separado o por su propia cuenta, deberán registrar las planillas de ayuntamientos de mayoría relativa. En el caso de las listas de regidores de representación proporcional, las coaliciones no participan en elección de representación proporcional, por lo que las listas de regidores de representación proporcional deberán de ser registradas por cada uno de los partidos políticos por su propia cuenta. Esto es en cuanto a partidos políticos y coaliciones. En el caso de candidaturas independientes, en el caso de ayuntamientos, opera prácticamente de la misma manera. Prácticamente tenemos, digamos que a seis candidatos independientes y aquellos que son cinco por ayuntamientos, estos candidaturas independientes tienen o deben de registrar también su propia planilla por mayoría relativa y también tendrán derecho, como ya lo ha establecido el tribunal y ya lo establece nuestra propia ley local, tienen derecho a registrar a su planilla de regidores de representación proporcional. Esto es en ayuntamiento. No opera lo mismo en cuanto a candidaturas independientes en la elección de diputados. En cuanto a la elección de diputados, la candidatura independiente únicamente puede registrar su fórmula, nada más la fórmula del candidato independiente, el que cumplió con todos los requisitos, y su suplente. Eso en cuanto a diputados. En cuanto a diputados, un independiente no puede acreditar lista de diputados de representación proporcional. Solo mayoría. Hablando acerca del tribunal y sobre los suplentes, que es uno de los requisitos, sabemos que el suplente es para cuando el candidato en llegarse a ganar se retira de su puesto, se queda la persona. En este caso, días pasados había salido notas donde el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas decía si sí o no tenían que retirarse del cargo aquellas personas que querían contender en un puesto de elección popular. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Deben retirarse o pueden seguir en su puesto y estar haciendo campaña? Sí, mira, Paola. Existen supuestos diferentes en cuanto a esta situación. ¿Qué es lo que resolvió en días pasados el tribunal? Primero que nada, el antecedente es el siguiente. Nosotros aquí en el Instituto Electoral recibimos una consulta de varios funcionarios, presidentes municipales de tres ayuntamientos, en donde ellos solicitaban saber si para reelegirse en su mismo cargo tenían la obligación de retirarse de su cargo actual, de presidentes municipales. Y con cuánta anticipación deberían de hacerlo. Entonces, en ese momento, el Instituto Electoral del Estado tendría que darle cumplimiento a las disposiciones legales. Tanto la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, como la diversa normatividad interna que ha emitido el Instituto, en cuanto a los requisitos de elegibilidad para poder contender por un cargo de elección popular, está establecido que efectivamente todo funcionario público que quisiera contender a cualquier cargo o ser registrado a cualquier cargo de elección popular debería retirarse de su cargo público 90 días, por lo menos 90 días antes de que se lleve a cabo la elección. Esto estaba establecido en nuestra ley. Entonces, una vez que en estos términos legales el Instituto da respuesta a esa consulta, los ciudadanos en cuestión se inconforman ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, emitiendo un juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano. Y ya una vez que el Tribunal sesiona para emitir su sentencia en cuanto a este juicio ciudadano, pues toma en cuenta diversos criterios que ha emitido tanto la Corte como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cuáles son estos criterios? Bueno, pues tanto la Corte como el Tribunal han llegado a la conclusión. Ah, aclaro que esto en el caso específico de estos funcionarios decidían o están pensando en una reelección, es decir, elegirse o reelegirse de manera consecutiva el mismo cargo, que es un punto muy importante. Entonces, en cuanto a eso, el Tribunal de Justicia Electoral de aquí del Estado de Zacatecas determina que en base a los criterios que ha emitido la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien quiera contender o quien quiera participar en una elección consecutiva, esto significa por el mismo cargo o significa entre paréntesis lo que conocemos como reelección, no tienen la obligación de retirarse de su cargo. ¿Por qué? Porque ellos hacen un test de proporcionalidad en donde analizan diversas características de que si es necesario que se retiren o no, si es idóneo que se retiren o no. Entonces, entre estos diversos criterios llegan a la conclusión y como te digo, basándose en esos criterios, de que no es necesario retirarse del cargo porque dicen estos criterios que no se afecta a la imparcialidad en la contienda. Lo que se pretende o lo que pretende proteger la ley es que estos funcionarios públicos al registrarse como candidatos y estar ejerciendo un cargo público puedan de manera indebida utilizar recursos públicos. Entonces, de acuerdo a este test de proporcionalidad que hace el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, ellos consideran, con base en los criterios ya mencionados, que no es necesario que se retiren. ¿Por qué? Porque para cubrir la parte del uso indebido de recursos públicos, bueno, pues para eso existe diversa normatividad en materia electoral. Está desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 134 constitucional, sus párrafos séptimo y octavo, que determinan que los funcionarios públicos no deben hacer uso indebido de los recursos públicos que tengan asignados a su cargo. Entonces, existe ese artículo constitucional, existe otra diversa normatividad en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en nuestra ley electoral local, en nuestra Constitución local, y por si fuera poco, pues también está el Código Penal Federal, que en materia, o la ley del Código Penal Federal y la Ley General de Delitos Electorales, que ya determina que el uso indebido de recursos públicos por parte de los funcionarios constituye un delito electoral. Entonces, al considerar el tribunal que existen diversas normas coercitivas que protegen el gasto indebido de recursos públicos, pues entonces es en este caso que llega a la conclusión el Tribunal Electoral de aquí del Estado, a que no es necesario que se retiren porque esa normatividad puede proteger ese derecho. ¿Pero los de reelección? Únicamente, eso lo dijo en un primer momento, vamos a platicar que hubo dos sentencias. En un primer momento, quienes se inconformaron fueron presidentes municipales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el tribunal? ¿Cuál fue su conclusión en esa sentencia? Pues solicitar, o primero, inaplicar la parte correspondiente de la ley electoral que decía que los funcionarios de los ayuntamientos que quieran participar en una elección consecutiva tendrán que retirarse 90 días antes de la elección. En esta primera sentencia, el tribunal inaplica esa parte o esa porción de la ley electoral del Estado y asimismo le ordena al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que modifique sus lineamientos para que también deje inválida esta parte de nuestro lineamiento que también determinaba que tenían la obligación de retirarse 90 días antes de la elección. Eso fue por un lado, en cuanto a ayuntamientos. Posteriormente, con ese precedente que sienta el Tribunal de Justicia Electoral de aquí del Estado de Zacatecas, pues ahora otros funcionarios públicos, ahora en su carácter de diputados, interponen o presentan la misma consulta, pero ahora para el cargo de diputados. Pretenden reelegirse al cargo de diputados. Tienen la obligación de retirarse y ellos su consulta incluso la sustentan en esa resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas para presidentes municipales. En un primer momento nos dicen al Instituto que fuimos omisos al no contemplar en la modificación a nuestros lineamientos que también debería aplicar para diputados. Sin embargo, y nosotros así lo consideramos y así lo consideró el tribunal en esta segunda sentencia, que el Instituto Electoral del Estado no fue omiso, puesto que el Instituto Electoral del Estado acató en sus términos lo ordenado por ese tribunal electoral. Entonces no fuimos omisos porque el tribunal en la mano nos ordenó y inaplica y modifica lo que tiene que ver, bueno, inaplica, sin aplica la ley y modificar nosotros lo que tiene que ver con ayuntamientos. Sin embargo, el tribunal de todos modos, aún y cuando el acto reclamado de estos diputados no son imputables al Instituto, es decir, nuestro acuerdo debió haber sido confirmado pues por el tribunal porque nosotros acatamos lo que ellos nos dijeron. Sin embargo, bueno, el tribunal de todos modos entra al estudio del asunto para lo que corresponde a los diputados y vuelve a tomar el mismo criterio con base a los propios criterios que te menciono tanto de la Corte como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toma el mismo criterio y vuelve ahora a decir también que no es necesario que aquellos diputados que quieran contender en una elección consecutiva para el mismo cargo, no es necesario que se retiren con esa anticipación o no es necesario que se retiren del cargo, ni siquiera ni con esa ni con otra. No tienen que retirarse del cargo por lo mismo que te comenté, puesto que para proteger el uso de individuos recursos públicos, por eso existe la diversa normatividad ya comentada. Entonces, ahora en esta segunda sentencia el tribunal ordena que se inaplique en la ley electoral lo que corresponde ahora la obligación de retirarse del cargo a los diputados que pretendan participar en una elección consecutiva. Y asimismo también nos ordena a nosotros reformar o modificar nuestra normatividad interna para que también quede sin efectos la obligación de los diputados de retirarse del cargo para contender una elección consecutiva. Y a grandes rasgos esto es las dos sentencias que ha emitido el tribunal, pero muy importante, muy importante, únicamente se ha pronunciado por la reelección. Exacto. El caso de elección consecutiva de ayuntamientos y diputados. No así, al momento no se ha pronunciado. En cuanto a que un funcionario público que ejerza un cargo pretenda participar como candidato en un cargo diferente, ese asunto todavía no ha sido pronunciado por el tribunal. Solamente reelección, diputados y ayuntamientos. Así es. Perfecto. Consejero, y pues regresando un poquito a lo de los registros, ya lo dijimos, el 14 de abril es el último día para realizar este registro. ¿Qué pasaría si alguien, algún ciudadano, algún aspirante, no llega a registrarse ese día fecha límite? Bien, mira, Paola, como ya lo comentamos en esta entrevista, pues la fecha límite para llevar a cabo el registro de candidatos es el día 14 de abril. El día 14 de abril hasta el último minuto de ese día último segundo, ¿sí? Digamos, hasta las 12 de la medianoche del día 14 de abril es la fecha límite para que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes hagan sus registros correspondientes ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. ¿Qué te puedo comentar al respecto? Mira, la ley electoral establece claramente que aquellos partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes que registren o que deseen registrar sus planillas, ayuntamientos por mayoría relativa, podrán hacerlo ante los consejos municipales del Instituto y de manera supletoria aquí ante el Consejo General. En el caso de las listas de regidores por el principio de representación proporcional, está establecido en la ley, única y exclusivamente podrán registrarlos ante el Consejo General de aquí del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En el caso de RP, no entra a consejos municipales en cuanto a regidores. En el caso de los registros para diputados, el órgano electoral que le corresponde es al Consejo Distrital. Entonces, partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes que deseen registrar sus candidaturas a diputados de mayoría relativa podrán hacerlo ante los consejos distritales, ante los 18 consejos distritales del INE y supletoriamente, supletoriamente, ante el Consejo General. Y bueno, te comento que desde el día 31 de marzo que iniciaron los registros de candidaturas, se están llevando, como ya lo hemos comentado, tanto en consejos municipales, en consejos distritales como supletoriamente aquí ante el Consejo General en cuanto a mayoría relativa y por competencia exclusiva, representación proporcional. En los consejos distritales, los presidentes de los consejos y los secretarios ya están capacitados y ellos están recibiendo los registros correspondientes. Y te puedo comentar que efectivamente, no como quisiéramos, pero sí hemos estado recibiendo registros de candidaturas, tanto en consejos municipales como en consejos distritales. Y también ya llevamos cierto avance. Algunos de los partidos políticos el día de ayer nos han registrado un buen número de listas de representación proporcional. El partido político Paz para desarrollar Zacatecas está muy activo en sus registros. Ellos han registrado conforme a la ley, tanto en consejos distritales como en consejos municipales y aquí propiamente aquí en el Consejo General. Y algunos otros partidos políticos, de tal manera que no como quisiéramos, pero sí hemos avanzado un poco más que en elecciones anteriores en cuanto a los registros previos a los últimos dos días antes de que concluya el plazo. Porque, bueno, como tú ya lo sabes, generalmente en los últimos dos días y más el último día en la conclusión del plazo es cuando prácticamente los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes se abocan a hacer sus registros correspondientes. Entonces, para esto, una vez que hemos avanzado lo más que podamos de aquí al 12 de abril, tenemos preparado un operativo especial para los días 13 y 14 de abril. Estos dos últimos días estaremos recibiendo los registros correspondientes en las instalaciones de la feria. Ahí prácticamente por el espacio que ocupa el palenque ahí arriba, ahí tenemos algunos salones rentados en donde vamos a estar recibiendo las solicitudes de registros. No obstante, a pesar de que estamos aquí de manera en ese operativo especial, sin embargo, los consejos municipales y distritales seguirán haciendo lo propio también hasta el último minuto del día 14 de abril. Se trasladan hacia acá a apoyarnos en los registros los presidentes de los consejos municipales y distritales, pero los secretarios ejecutivos de cada uno de nuestros 58 consejos municipales y 18 consejos distritales, ellos seguirán instalados en los consejos distritales y municipales para seguir recibiendo registros de candidaturas hasta el último minuto del día 14 de abril. Un minuto después ya nadie puede llegar a hacer registros de candidaturas. En sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó la procedencia de los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, se aprobó la contratación de prestadores de servicios eventuales para el proceso electoral y se rindió el informe respecto al procedimiento de planeación y habilitación de especios para recuento de votos de los consejos municipales y distritales electorales. Consejeras y consejeros electorales del IES y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos, con el apoyo de la Unidad de Comunicación Social, se reunieron con aspirantes a candidatos independientes y sus representantes para revisar los aspectos técnicos y legales para el acceso a las prerrogativas que tendrán derecho en radio y televisión los candidatos independientes en la etapa de campañas electorales. Este miércoles 11 de abril se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del IES el panel Medios de Comunicación y Redes Sociales, esto dentro del marco de Ciclo de Mesas Redondas Elección 2018, Escenarios del Futuro. Te invitamos a que visites nuestro canal en YouTube IES TV, ahí encontrarás todos los detalles de este y otras actividades que realiza el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia Agradecemos su compañía en una emisión más de Diálogos en Democracia y les recordamos que la programación de Radio Zacatecas la puedes escuchar por internet. También te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Twitter como ISS y en nuestro canal de YouTube IES TV. Agradecemos a Dizar y a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y esperamos contar con su asistencia el próximo miércoles. Me despido de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima. Agradecemos a Dizar y a su directora Teresa Velázquez